Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logro Televisión, en el cubrimiento de este sudamericano achulito de deportes acuáticos, Cali 2024. Estamos con el presidente de la Federación Colombiana de Natación, Jorge Soto. Con carita feliz, Jorge, porque qué bueno que estén saliendo bien las cosas con buena calificación. Sí, de verdad que muy contento. Lo que está ofreciendo Cali a nuestros visitantes es de mucha experiencia, su parte organizativa, logística y atención. Como ustedes bien lo saben, Cali se ha caracterizado ya por hacer esta clase de eventos en un formato que solo nosotros sabemos cómo hacer. Muy contento con los resultados de Colombia. De verdad que Colombia en Natación Artística y Clavado viene barriendo. Vamos a ser campeones suramericanos en estas dos disciplinas. Algo que nos llena de alegría y nos motiva a seguir trabajando para tener cada vez más logros a nivel internacional. La próxima semana empieza la Natación Carreras, el polo acuático y las aguas abiertas que se dan en Calima. Y ahí esperamos también que nuestros deportistas brillen con luz propia en esos eventos que vienen a continuación. Qué bueno. Juntar todos estos deportes acuáticos también es importante, ¿no? Porque se ven las diferentes disciplinas allí. Sí, para Colombia es de vital importancia poder albergar esta clase de eventos. No se hacía un evento de estos desde el 2010. No se hacía un evento suramericano de mayores en Cali desde hace 64 años. Así que aprovecho para dar un agradecimiento muy especial al Ministerio del Deporte, a Indervalle, a la Gobernación del Valle, a la Secretaría de Deporte, a la Alcaldía, por todo el apoyo que nos estuvo dando para este evento y que nos sigue dando para poder seguir adelante y poder hacer que posesionar cada vez más a Cali como la capital deportiva que todos conocemos. ¿Qué eran buenas sensaciones con la Selección Colombia que con todos nos representó en este suramericano? Jorge, mirando incluso nueva generación allí. Sí, digamos que enclavados pudimos ver jóvenes que vienen atrás. Nuestros deportistas que estuvieron en París no estuvieron en este evento porque están recuperando diferentes dolencias que tenían, están descansando. Y con grata sorpresa encontramos que hay un relevo generacional importante que nos va a dar esa seguridad ante unos resultados en el tiempo. Y ahorita desde ya empecé a trabajar duro para Los Ángeles. De verdad que queremos ser protagonistas de Los Ángeles, ganarnos nuestra primera medalla en unos olímpicos. Nuestras esperanzas están fijadas en la natación artística y los clavados. Y vamos a trabajar muy duro en natación carreras, agua abierta y polo para ver si podemos lograr algo diferencial con mirada a Los Ángeles de 2028. Sí, hay que trabajar de una vez con esa proyección de 2028. Jorge, ya trabajando también la parte juvenil, porque aquí vimos juveniles que van a estar en los primeros fuegos, precisamente juveniles que se van a hacer en nuestro país. ¿También se le apuesta a una muy buena representación de la natación? Claro que sí, se le apuesta. El próximo año vamos a tener un suramericano por categorías, que va a ser en Venezuela el evento. Así que estamos trabajando de todos los frentes. Tenemos asesores internacionales que nos están apoyando. Y nuestro objetivo principal es ser protagonistas de la natación colombiana e internacional. ¿Y por la federación en general cómo están las cosas? Por la federación bien, trabajando con nuestras ligas, que muchas capacitaciones, estar con ellos, crear y que ellos crean en que se deben hacer otras disciplinas deportivas en nuestro país. Y bueno, vamos muy bien con ellos y haciendo crecer cada vez más la natación colombiana. Qué bueno, Jorge, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un agradecimiento especial a Logros por estar en los eventos deportivos del Deporte Asociado y felicitarlos por esta labor tan linda que hacen con el periodismo. Bueno, ahí están las noticias positivas de la natación en Logros para Contar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.